jugamos contra un equipo muy bueno que fue un partido muy bueno también muy intenso desde el primer minuto y el nivel de el juego técnico de tácticas esto fue un nivel muy alto y nosotros lo enfrentamos muy bien y dejamos la competencia sin haber perdido y ese es el dolor que tenemos y obviamente estamos tristes pero jugamos muy bien y el orlando city que queremos ver estamos tristes pero orgullosos el equipo creó varias oportunidades pero no pudieron marcar que vio usted en este partido que hizo para que mantén los mantuvo fuera de este cómo se adaptaron en el juego durante el partido para tratar de conseguir ese gol sabíamos que este partido iba a ser difícil de no tener muchas opciones de crear unas oportunidades en posiciones específicas y tenemos que definir el partido como lo vio y no logramos acabar pero tenemos las mejores opciones y fue un fútbol muy bueno por eso eso es lo que tenemos que aceptar en este momento y lo haremos pero digo otra vez que estamos muy orgullosos de haberlo hecho y sabiendo que hemos jugado contra uno de los mejores equipos de méxico y eso no va a no nos hará no nos hará hacer no nos hará sentir mejores pero ese desempeño en la forma que lo hicimos seguiremos haciéndolo esto es lo que hacemos gracias que piensa usted que es la cosa mayor que ustedes aprenderán de esta competencia al final el récord de defensa porque hicieron muy buena defensa durante estos tres partidos el partido de hoy esas entrevistas después de los partidos es una gran diferencia cuando nosotros logramos marcar y hemos estado marcando en los últimos seis o siete partidos constantemente porque nos estamos defendiendo muchísimo mejor y hemos mantenido el nivel de defensa defensa somos muy concentrados y muy generosos con la idea de el partido y las tácticas del juego del partido entonces tuvimos un juego tremendo un partido tremendo y vi un orlando cd en uno de sus mejores momentos perdimos en penales eso nos hace sentir mal pero en esas acciones cuando creamos estas situaciones peligrosas y ese es el dolor que tenemos aquí en el vestuario tuvimos la oportunidad es las mejores oportunidades de el partido y seguiremos trabajando en esta dirección seguro y mantener el nivel de los jugadores en la forma que lo estás haciendo es a la forma le quería preguntar obviamente el penal como usted manejó eso y los compañeros de él también en el locker room y que le dijeron obviamente se le vio un poco desencajado cuando terminó la tanda de penales no pues es normal porque los chicos que tiran penales primero pues tienen una gran responsabilidad y y cuando aciertan pues todo el mundo está feliz y si no pues de una u otra forma están señalados como los culpables del dolor que uno tiene pero pero no es así en este caso son grandes jugadores profesionales y los acompañamos porque tuvieron la valentía de tirar el penal al coche gustavo jacón la mcd live you guys came into this game with ustedes entraron aquí con 7 sin haber perdido y tenían varias semanas antes de empezar esto cuál fue el catalista mayor para estos juegos estos partidos y cómo van a seguir con este impulso podemos ver que no podemos decir que no hemos perdido todavía y quiero ponerle énfasis a esto porque los jugadores se lo merecen y tenemos que seguir en esta dirección y reconocer que lo que estamos haciendo es lo que estamos haciendo correcto o esta noche no fue buen día porque a veces el dolor es demasiado pero hay cierta frustración pero todo el mundo vio este partido y orlando city fue mucho mejor con un rival que respetamos mucho fuimos el mejor equipo y nosotros jugamos muy buen fútbol y tenemos que seguir en esa dirección y ya encontramos nuestro impulso y seguiremos tratando con él vamos a hacer sergio venegas por favor buenas noches sergio venegas para pizarra deportiva profesor hace unos momentos el profesor anselmi reconoció el gran trabajo de su equipo sobre todo que estuvieron como bien menciona encima desafortunadamente no pudieron concretar esperaba que este cruz azul se mostrara de esta manera para el partido y bueno le deseo éxito en el torneo profesor bueno en la mls en la liga mls gracias bueno gracias si mira yo también debo reconocer que lo que está haciendo el profesor anselmi con cruz azul es de un nivel muy alto la preparación que tuvimos para el partido nuestro nos creó muchos retos porque es un equipo que tiene muchas variantes y que tiene una idea de juego muy clara por eso nos sentimos orgullosos de haber hoy en la mayor parte del juego haber dominado esas iniciativas que ellos tenían y las que queríamos tener nosotros desafortunadamente no concretamos en los momentos precisos y este juego no te puede llevar a el juego no podía ir a los penales lo sabíamos que lo deberíamos haber definido antes pero agradezco mucho las palabras del mister me siento muy orgulloso de él y de sus jugadores que también lo expresaron a los nuestros pero el fútbol es así les deseamos a ellos muchos éxitos en sus nuevas rondas y que sigan así jugando bien porque es muy buen equipo está hablando con robin hace poquito sobre este impulso tiene dos semanas al próximo partido que tan difícil va a ser mantener este impulso tan bueno que ha tenido con este corte en la mitad cómo va a acercarse a eso cómo enfrentar esto y mantener a sus jugadores en ese momento en ese impulso nuestro calendario será preparado con la misma responsabilidad tendremos consistencia en los partidos que tenemos durante el fin de semana para tratar de conseguir algo pero yo sé que mi grupo no quieren quedarse sentados quieren seguir jugando descansaremos un par de días y después trabajaremos para para preparar el próximo partido de la liga tratar de salir de esto por la sur en las próximas cuarenta y ocho horas fantástico thank you gracias